Gracias por tu apoyo, Israel. Cuenta conmigo para lo que quieras, Marín. Lo que quieras. Qué lindo. Qué lindo, qué lindo. Pepo. Hola, Pepo. Qué coincidencia. Con él sí, conmigo no. ¿Qué tiene él que no tenga yo? A ti te toca la manito. A mí me mataban los mosquitos. ¿Te acuerdas? Por favor. ¿De qué habla este hombre? Cuéntale que en este mismo lugar, en esta misma mesa, en estas mismas sillas, tomamos ese mismo café en esas mismas tazas. Es obvio que las limpiaron. No desvíes el tema. Ese no es el punto, Israel. Esas tazas aún recuerdan nuestros labios. Entonces, ¿ustedes estaban saliendo, Malena? De ninguna manera. Vinimos como amigos y yo lo hice por compromiso. Niégame. Escóndeme lo más profundo de tu vergüenza. Niegue esas miradas. Niegue esas sonrisas. Niegue esos coqueteos. Niegue esos aviones de balcón a balcón. Niégame como José lo hizo con Jesús. Pedro. No desvíes el tema, Israel. Ese no es el punto. Si vas a estar acá, pechuga. Entonces creo que estoy estorbando aquí, Malena. No, no, no. Tú no tienes la culpa de nada. Pero sí, anda. Ya nos vemos en la oficina. De ninguna manera, Israel. Tú te quedas. El que se va es él. ¿Estás segura? Absolutamente. Pepo, por favor. No sé qué tiene este muchacho en la cabeza. No tiene vida. Pero está bien. Sí. Entonces, nada de nada con este tipo del sombrero. Por favor, absolutamente nada. Pepo, bueno, dice que está obsesionado conmigo porque según él fue su amor platónico en la infancia. No lo culpo, Malena. ¿Quién no se obsesionaría contigo? Ay, qué cosas dices, Israel. Entonces, solo fue un amor de infancia, nada más. Porque él dijo que habían estado saliendo. No, 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 no. Es más, sí, es verdad que vinimos a este café, pero bueno, lo tuve que hacer por compromiso. Es más, Eddie me llamó por teléfono inventando una excusa para salir corriendo. Que ellos se hicieron todo un plan para librarse de Pepo. Exacto. Es que no le quería dar alas. Y bueno, Eddie se presta para esas cosas. Disculpa. Sí, claro. Sí, perdón. ¿Aló? ¡El Mundo! Hola, justo, justo estábamos hablando de ti, sí. Perdón que los interrumpa. ¿Sabes algo de Luis Felipe? Hace horas salió de su casa y no da señales de vida. Cristina teme que lo hayan secuestrado. Caramba, eso sí que es una mala noticia. No, no, voy para allá, voy para hablar con ella, sí. Sí, sí, sí. ¿Pasó algo? Sí, Luis Felipe ha desaparecido y su esposa teme lo peor, así que tengo que ir para la oficina. Ah, y Edmundo te llama justo ahora para contarte eso. Sí, están todos muy preocupados por allá. Malena, ¿no estás pensando que me coludí con él para salir corriendo de... No. Espero que no, Israel. Porque estoy pasando muy bien. Yo también lo estoy pasando muy bien. No sabes, la pena que me da Irma. Me pareces una mujer maravillosa, fascinante. Además, quisiera que este sea solo el primero de muchísimos encuentros más. Bueno, eso depende de ti.